En este vídeo voy a hablar sobre cómo salir de la zona de confort, por qué hago este viaje y todas las formas de viajar de forma económica que me he preparado. Adelante. En primer lugar ya os dije que salgo de esta zona de confort porque tengo mucho miedo a hablar inglés. Me diréis, pero Susana, si has viajado, sí, he hablado poco. Más bien era como una monje budista y sus brotos eran no hablar, pues eso. Lo que pasa es que entiendo bastante de haber visto películas y series en versión original. Tengo amigos de otros países y me hablan o los he escuchado cuando están hablando con su familia. Y más o menos eso me ha hecho tener un buen oído. A ver, me queda mucho que aprender evidentemente, pero sí que entiendo. ¿Qué pasa? Que tengo mucho miedo a hablar. Y ese miedo es porque como soy una persona muy perfeccionista y no me permito equivocarme, entonces claro, pasa por mi cerebro decir, si te equivocas vas a hablar mal, se van a reír de ti. Y bueno, para otros aspectos de mi vida no tengo vergüenza, pero para este sí. Decidí hacerlo, tengo la gran oportunidad de donde trabajo. Me han ofrecido, o sea, me puedo ir tres meses, pedir una asistencia de tres meses. O sea que soy una persona muy afortunada y lo agradezco. Toquemos madera, ¿vale? Para poder seguir con esta racha. Me voy a ir a Canadá y el estado de Nueva York. ¿Y de qué forma bastante económica? Os lo cuento. El Woofing es una manera de viajar de forma bastante diferente y sobre todo no rollo turista, sino más bien de viajeros y viajeras. Hay una plataforma que está a nivel mundial, es en todo el mundo, pero cada país es de forma independiente. Los gatos creo que van a estar en todos los vídeos mientras los haga en mi casa y en España. Lo otro no sé lo que va a pasar. Como es una plataforma para asegurar un poco las personas que van a ir a tu granja y tú hospedar, hay que pagar una cuota, tanto los hosts como los Woofing. ¿Qué son los hosts? Son las personas que te hospedan. Estamos hablando de los granjeros y granjeras. Los hosts, los Woofing, son nosotros, ¿no? Las personas que vamos allí a ayudar. ¿Cómo es esta plataforma? Yo me he mirado tanto de Canadá como de USA. Te registras, pagas una cuota que es a nivel anual y vas viendo. Vas viendo también referencias, se hacen valoraciones, la gente que va y un poco eso te va guiando. Yo escribí en Canadá a tres y me ha contestado solo una, que es realmente la que voy a ir, que está cerca de Ontario, en Toronto. Y bueno, es una granja que trabajan sobre todo con poquitos animales, pero casi todo es bosque, plantas medicinales y demás. Lo llevo a un matrimonio y bueno, ya os contaré cuando esté allí, porque yo creo que es un poco expectativas que tengo. En Estados Unidos he mandado unas, como unas 10, de acuerdo. He intentado siempre que sean, pues también que hagan mercadillos todos los días y puedas vender los productos, porque así sales un poco de la granja y no estás ahí metida. Y también puedo poder practicar inglés y conocer gente nueva. En esta solo me ha contestado dos. Uno, me dijo que sí, que sin ningún problema y me pueden aceptar tanto en noviembre como en diciembre. Y otra me dijo que no podía porque no iba a estar. De momento, esa sí que tienen vacas y tienen cabras y ovejas. Las esquilan en la temporada de esquilar. Cuando tienen las vacas terneros, pues para darles de comer y demás. Tienen muy poquitos, pero sobre todo su gran producto es el sirope de arce, que lo sacan de los árboles, tienen muchísimas hectáreas. De todas maneras, cuando esté allí, un poco voy a ciegas, porque es la que me ha contestado y me ha dicho que sí, entonces voy un poco a ciegas. He visto que tienen muchísima valoración. La gente incluso repite. Y no sé, me han dado muchísima confianza. De hecho, claro, yo les dije que yo sabía cocinar bastante bien. Siempre que vuelves a casa, matillas en la cocina. Y me dijeron que encantadísima porque podría estar cocinando todos los días para la gente que estuviera allí y nada, perfecto. O sea, que os animo. Es una forma muy económica voy a dejar porque a cambio de trabajo en la granja, de hecho está estipulado unas cinco horas al día y creo que tienes dos días libres o un día libre, dependiendo. Pero bueno, es todo muy flexible. Lo que no puede ser es en plan de hoy trabajo un día y otro no. O sea, es un compromiso y es un voluntariado. A cambio de comida y trabajo. Me parece una forma muy buena de viajar y sobre todo de aprender un idioma. Yo ya les he dicho mi límite sobre el tema del inglés y me han dicho que sin ningún problema. Si no tengo vergüenza. Y tengo vergüenza. Gran problema. Pero bueno, yo creo que va a salir bien. Tengo muchísima confianza a pesar del miedo que tengo. A veces tengo pesadillas. Pero estoy muy, muy, muy contenta. Esa es una forma de viajar que si te interesa puedes. Hay otras que he estado mirando porque diciembre todavía, aunque esté en la granja, pero a mí me gustaría ir a otra o hacer otro tipo de cosas. Está Workaway. Workaway es, puede ser cuidar a niños, estar en un guest house y estar limpiando las camas, las habitaciones y demás. Es alguien que necesita ayuda en su trabajo y tú haces un X horas a cambio de alojamiento y comida. Y otros que está en lo de cuidar casas o cuidar animales. Eso también lo he estado mirando y no descarto de que a lo mejor allí pueda conseguirlo. Porque me molaría muchísimo en diciembre estar en el Nueva York. Y eso es un poco de mi viaje. Más bien va a haber poquito turismo, pero lo demás va a ser una inmersión lingüística. Aprender muchísimo. Y eso es un poco... Este es mi segundo vídeo. El tercero no sé de qué coño voy a hablar, pero bueno, os animo a que, sobre todo si tenéis miedo. En la vida, todo el mundo tenemos miedos. Y la mejor manera de enfrentarse a ellos es lanzarse al vacío. Y es que son miedos que te bloquean, que no te dejan. Que simplemente es cuando tu mente te está diciendo no, no puedes, no vas a saber, te van a decir algo. O sea, es tu voz interna. Pero hay otra muchísimo más potente y más interna que te dice puedes, lánzate. Y esa es la que me ha llevado hasta el día de hoy. Pero tengo muchísimas ganas, de verdad. O sea, tengo pena porque me estoy empezando a despedir de la gente, de mi gente, y me doy cuenta que soy muy afortunada de toda la gente que tengo a mi lado. Que puede ser que pasen meses sin hablarnos porque llevamos días muy estresantes. Pero sabes que si te pasa algo o le pasa algo sabes que vas a estar ahí. Por eso que son tres meses fuera, nunca me he ido tanto tiempo. Y la verdad es que por una parte es como emocionante ante algo nuevo y diferente. Y por otro lado es un poquito de pena. Pero muy poquito, no sé. Me considero una persona muy libre, muy independiente. Me sorprende porque yo antes pensaba que era súper dependiente de los demás. Pero yo creo que la vida te va... Vas cambiando, vas viendo cosas que te hacen daño y tienes que ir cambiando. Y muy libre. Soy muy nómada, la verdad. Pero claro, nómada en momentos cortos. No me he ido mucho tiempo, ni he dejado todo en plan de, oh, cambio radical. Pero bueno, en esta vida te sorprende tanto que nunca sabes lo que puedes hacer. Y bueno, eso es todo. Si queréis tener, si tenéis preguntas, dudas, que os gustaría saber mucho más, me lo escribís en los comentarios e intentaré resolverlos. Soy súper beginner, no. Lo siguiente.